Sigo solo, no abandono, sin un trono yo corono Sigo sin torcer el brazo, es mi modo contra todo Lo malito al hipado, gente rima más cómodo Amanzando sin regate, voy directo en este yogo Los dos aquí vigilan día y noche sin descanso Reconoce a los rejales, la verdad lo vuelve manso No trazo las traiciones, ni malas intenciones Yo valoro mi tesoro, por ejemplo mis canciones ¿Cómo querés soltarme si mi alma pende de ella? Poesía callejera que da un brazo destello Tengo hardcore como Logan, mi voz te entrego un sello Hoy elijo darle cara a mi estatua elegiste sello Boca seca, loca mello, en un desierto solitario No digas que ni insista, si a la vista hay un calvario La lucha es sin pena, resistencia es mi apellido Yo lo supe desde niño que hay que rapear con violencia Sigo convencido que conmigo está la esencia Rap en abundancia, deja atrás la decadencia Este rap es anti-healer, carezco de paciencia El rapólogo aparece y todo nota su presencia Y yo sigo avanzando, sigo luchando, no puedo parar Un prófugo me dijo que la fe no se profana Valora lo que hace y da la vida lo que ama Libero pensamientos sin barrotes que reclamo Y la oportunidad se pierde en un círculo farala El descanso necesario como benzina la llama Revive la vefena y el infelio está en la rama Es bueno escuchar lo que la gente aclama Vos escucha nomás regresa con apoyo de los pana Estoy activo, sobre todo cuando escribo Los relatos son reales, yo te canto lo que vivo El mitómanos aquí es un mito mi hermano Aquí se le cose la jeta con el locura del Tano Si no sufre no se aprende, son leyes de la vida La armadura aquí no sirve, busca otra alternativa Estamos firmes, somos pilares Paso meando las esquinas, somos aquí territoriales, magistrales Tú ya lo sabes, estamos siempre en la cancha Porque somos titulares, cada uno oposición Va cumpliendo su misión, el ejemplo se da en vida Y en cualquier situación, dale fuerte con fermor Dale lucha con honor, la victoria es sabrosa Tú descubres su sabor Y yo sigo avanzando, sigo luchando No puedo parar Y yo sigo avanzando, sigo luchando No puedo parar Él es de la Torreciti Vos escucha nomás Él es Guigo Yeah Cerrillo Graf Soy MC Fluyo en el beat Te escribo con beat Controlo GEMIC La FI para CRI Ya que estamos aquí Te lo digo así Yo te paso por el D Ya que vos soy chupapi Así que respeta los kings Cuando estés en el VIP A mí no me critiquís Cuando solo hago su key La herramienta es en un key Tengo GLEVALKIT Watcho lo Karate Kid Son raperos desde Broca Mira, pregunto en los TRI En la pobla fuma weed Ya me chanté de la shit Me puse así music Y así yo cambié el chip Tengo tolerancia cero A bazar de polis Ahora tus días se nublaron Todo se devuelve gris Please Te elimino con un click Los haters están llorando Y hoy pasao la Bepa Pig Escribo letras crazy A los Master ODP Él es de la Torre City El testigo de este G Va escuchando man el ring Va golpeando como Lee Pastelera tu pastel Y para el mono hay un mandril Todo tiene su principio Pa' los chatos es su fin Cuando agarras el micrófono Y derramo tu skill Deja yo de preocuparte de mi Cerra la Comemote y ahora fíjate en ti En la entradura de Steel Se brinda mi team Cerra la Comemote Dos Bigger K Deja yo de preocuparte de mi Cerra la Comemote y ahora fíjate en ti En la entradura de Steel Se brinda mi team Cerra la Comemote Dos Bigger K Va por cielo el humo green Con la Miles y my Queen Escuchando discos Crony 2001 Dr. Dre Pongo pausa al speed Que en mi vida hay need Es cumplir todas mis metas Incluyendo my dream Give em the real I win en este film Yo sigo siendo atrello En el de la Asteria sin fin Ya que tu sientes la feel Porque scream de la cream En el rayo soy el creep Porque yo sigo siendo un freak No cargo bling bling Yo me gano el chinchin A los bases por el hielo Y celebramos con Jim Con escucha no man el ritmo Te mantienes en el swing Ya que siempre me criticas Pero tu doblas el gym Yo puedo ser rabioso Chistoso Mr. Bean Cuando mezclo yo los güiros Con los sorbos de una beer Escuchando Snoop D.O.W.G. Y después pa' los New York Vacilando Killer B Black Sanda de los Cypress Ese es notorio B Como olvidarme de ese triunfo La 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 de los Fugees Una gran obra maestra Temazo de Frontier Creando grandes planes Como lo hizo CPB Todo tiene doble cara Y este es mi lado B Dejando bien en claro Que este tema no es un B Deja ya de preocuparte de mi Cerra la comemote Y ahora fíjate en ti En la trastura de Steel Se brinda mi team Cerra la comemote Dos Miguel Cawin Deja ya de preocuparte de mi Cerra la comemote Y ahora fíjate en ti En la trastura de Steel Se brinda mi team Cerra la comemote Dos Miguel Cawin Deja ya de preocuparte de mi Él es de la Torreciti, deja ya de preocuparte de mí Cerrillo Grof, deja ya de preocuparte de mí Cerrillo Rob, él es de la Torreciti Escucha nomás Moldeo mis problemas y lo que formo son pirámides Los ojos son de ciclo, ve que mirarán con timidez Comportamiento insano de mis tramos que son hábiles Educo con ingenio, robo sueños a las vírgenes Me enamoro si me mira, mis brazos se cobija Soy el último don Juan que escribe cartas con la ouija Un corazón hambriento grita al borde de las vivas El monólogo más triste llora, es romanticismo Es tanto lo que llora que en el suelo deja charco Lleva un corazón de piedra bajo el noz y de mi hardcore Nadie regala nada, lo que dan son las espinas Las que van pinchando al alma y poco a poco te lastima La ausencia de cariño hace que brote el agobio Esa es la semilla mala que solo cosecha el odio Los surcos en la tierra ahora se mantienen secos Son arrugas en mis piernas y por mi fértil cuando peco De sangre son los ríos que ahora escurren por mis brazos Las cuerdades de esas mortes duelen como latigas Son hoy lazos, pa' que luchar por este caso Los fantasmas te atormentan cuando terminan los casos Al dolor estoy cautivo, la causa te la digo Se acabó el romanticismo porque yo maté a Cupido Se acabó el romanticismo Se acabó el romanticismo Se acabó el romanticismo Se acabó el romanticismo Fácil es decirlo Fácil es decirlo Fácil es decirlo Fácil es decirlo Difícil vivirlo Llenarse la jeta con puros inimos Y andar con la mula no es nada tan bonito Con su pala va la tanga cuando dicen que tú tancas lo que llevas Su bolsillo fuma porro con su manga Semillas especiales con olores a lavanda Que te deja todo chino Y a la chucha a ti te manda La city inefertiti Olé con el graffiti Todos piti y ojos rojos El efecto de los gigi El sac de la rocha fuma Jack de la mota Aquí se fuman como un rati Se reparten miti miti Para que cuentear En los cinco tarros Es un muñeco trapo Y no parado de hablar Hablan como vio Pero puro crío Anda con la réplica La compra a su mamá Los reyes de carteles Solo venden dos papeles Esa pastilla es la que muele No conoce ni los nueve La verdad es que esos pasteles De lejitos se le huele Los pelele huequereque Y ahora sabe lo que duele Que rapear si se puede Pero bien pa' que suene Viene aguja los pirujas Y callarme te conviene Y ahora sabe lo que tenga Gracias.